Nos encontramos en el redondel que hace el retorno para el Boulevard Fuerzas Armadas aquí en la colonia La Betania, donde los hondureños, los que viven a la orilla del río por la necesidad, porque ellos son hondureños, pero lastimosamente no tienen una vida digna porque no viven tranquilamente, cada vez que llueve tienen que salir corriendo con sus hijos, con sus nietos y en especial a veces tener que dejar las cositas que se deterioren allí en el lugar ¿Hace cuántas horas está aquí durmiendo aquí bajo estos plásticos en la interferie? La verdad que yo ando de visita de ellos, ellos viven aquí en la Betania ellos se pasaron anoche para acá, para este lugar, preveniendo también las inundaciones ¿Y usted hace cuántas horas con su niña, que tiene al menos unos 5 años? Sí, desde anoche a las 10 de la noche empezamos a hacer la carpa ¿A las 10 de la noche tuvo que salir corriendo porque si no le llevaba el agua? No, la verdad es que igual por precaución, yo no he perdido nada en mi casa, gracias a Dios pero por precaución tenemos la fe y la confianza de que esto se va a disipar ¿Su casa está de madera? No, no, de material Ahora le voy a preguntar, ¿por qué han invertido ahí a la orilla del río? Gastando miles y miles de limpiras porque una bolsa de cemento cuesta más de 200 limpiras ahora Ah, porque la inversión que se hace, por lo menos ahorita, igual pues no hay una... Los terrenos ahora están muy alejados de aquí de la capital Y usted sabe de que ahora cuesta más encontrar trabajo y la fuente de vida ahora es más cara ¿Piensa dejarle esa casa de herencia a su hija o salir ya? Porque cada vez que llueve tiene que salir de ahí Bueno, hay que dejárselo y que vamos a hacer, si no, no hemos hecho algo más ¿Cuál es el llamado que le hacen a las autoridades municipales? La verdad que ninguna porque igual, mire, me sacan a mí de aquí Me van a dejar a un lugar donde a veces ni transporte hay Y el transporte es demasiado caro Mientras que aquí en la capital usted se moviliza para cualquier lado O sea, no es tan alto el transporte, el pago de un transporte Y es más fácil la manera de buscar pues cómo hacer el día al día Aquí, caballero, no hay nada hoy en el fogón Hoy no se va a comer porque no hay nada Está con las cenizas apagadas, caballero No, ahorita solo estamos bebiendo café Pero nosotros solo podemos prevenir, no hemos perdido nada Estoy aquí con una joven que... ¿Hace qué horas está aquí? Ahorita vengo llegando pero anoche me fui a las 10 Ustedes muchas veces prefieren vivir a la orilla del río Que vivir en una colonia donde tenga que pagar transporte para llegar a la capital Bueno, es que la verdad yo arquilo Yo tengo 5 años de arquilar aquí Y me gusta por la forma de que es aparte Y otra que lo hace por necesidad ¿Arquila a la orilla del río usted? Sí ¿Y cuánto paga de alquiler? Mil lempiras Mil lempiras mensuales al año son 12 mil lempiras A los 5 años son 60 mil lempiras los que usted paga Y no tiene nada a la orilla del río No ¿Y por qué no busca un lugar mejor, un terrenito, a las afueras del centro? Pero que sea suyo Bueno, sí, en eso estamos, a ver qué dice Dios Porque, bueno, por la pandemia también quedamos sin trabajo Sí, ¿verdad? Sí, sin trabajo Y entonces, pero ahorita en eso estamos, en a ver qué dice Dios Porque la manera, vamos a buscar la manera de salirnos de aquí e irnos a otro lado mejor Ellos prefieren estar aquí aislados a la orilla, en las áreas verdes de la rotonda, de aquí de la colonia Betania Porque ellos no quieren ir a contaminarse de COVID por el hacinamiento que hay en los albergues Aquí, en este punto, hay dos albergues, pero ya están saturados, Gustavo Lo, 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 sí Señor La verdad que, usted, ¿por qué no usa mascarilla, señora? ¿Con esta lección? Una Ajá Aquí solo estamos nosotros y no tengo contacto con nadie Sí Usted, uno va, uno va, yo, si nos habíamos que estoy entre las familias, tengo solo mis hijos, mis nietos Entonces, no tengo comunicación con nadie Por eso yo, mira, tengo cerradito para que nadie venga aquí, ni allá tampoco Y, ¿por cuánto tiempo va a vivir usted a la orilla del río, señora? Tener que estar sacando el alcohol, el, el, bueno, la cama, la cesta, el microondas, a la carrera ¿Cuánto tiempo tiene usted estar aquí? No, yo ya tengo añales de vivir en esta colonia, ¿me entiende? Yo crecí en esta colonia, nací y todo, y yo me he quedado aquí siempre Y nunca me he movido, que tengo mis hijos y aquí estoy Y cada vez que aquí se viene al redondel, cada vez que yo No, y la verdad, yo hasta hoy, hasta hoy, para mí sí perdí todo, porque no me quise salir ¿Perdió todo? Sí, perdí todo, quedé en la calle, quedé desnuda ¿Y regresó al mismo punto? Y regresé al mismo punto ¿Por qué? Por la necesidad, porque no tenemos a dónde ir Si nosotros teníamos, tuviéramos a dónde ir, fuera diferente, pero no tenemos a dónde ir Ya sabía que le podía pasar lo mismo, están en estas mismas condiciones Pero yo le juro una cosa, usted sabe que cuando uno es pobre Si uno tuviera la capacidad, uno no estuviera en los lugares ¿Usted cree que estuviéramos corriendo? No Si ahorita me deciden sacar la camita, sacar los chiringuitos para no quedarme desnuda ¿Me entiende? Pero como yo le digo, tampoco no ando pidiéndole a nadie ¿Me entiende? Yo me salí de allá por el miedo, pero no es porque tampoco, por eso le digo, yo no tengo comunicación Por eso me vine aquí solita para no estar con nadie, ni en escuelas, ni tenderes, ni nada Deshace o el aire lo va a arrancar porque no está, como le digo, no tengo recursos para taparla ¿Y dónde viviste? Yo vivo en el paraíso, aquí alquilo, aquí trabajo ¿Alquila? ¿Cuánto paga alquiler? 1.300 ¿1.300? ¿Y por qué paga la orilla de alquiler? Porque no hay, o sea, no tengo, me queda más cerca para el trabajo ¿Y por qué se vino del paraíso a vivir a la camita? Porque no hay, no hay fuente de trabajo allá Yo tengo hijos que mantener ¿Cuántos hijos tiene? Ahorita lo tengo a él y tengo una niña, pero la niña no la tengo aquí ¿Ya no va a tener más hijos? Ese, no, creo que no ¿No? 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 Es que mire, aparte de eso, la economía no está para tener más familia Entonces, mejor así Pero eso es un riesgo, un hijo mal Y vivir en estas condiciones es doloroso saber que los hijos le dicen Papi, mami, tengo hambre ¿Y qué le va a dar? No tiene ni para sal, pues ¿Qué piensa usted? Pues yo lo mismo, así digo, verdad No puede tener tantos hijos uno porque no tiene por la economía, pues Sin trabajo, no tiene donde vivir uno Hay que, si no alquila, no le dan a dónde estar ¿Ha llorado usted porque su hijo le dice, mami, tengo hambre? Sí, claro, no tengo, me ha tocado llorar y ser madre soltera también, pues Porque yo soy madre soltera, no tengo trabajo ¿Tiene de dónde darle? A veces a uno le parte el alma, compa, que le pida comida y no tenga de dónde darle Uno no haya ni qué hacer, compa Entonces, uno busca la parte que mire que puede más o menos pasar ¿Y el paraíso que tiene? ¿Tiene tierrita? No, sí, más, o sea, solo la casa casi ¿Cultivar allá, mejor? Se le vaya a ahogar un niñito ahí al orilla del río Uy, ni que era Dios O una enfermedad Aquí no hay pisto, aquí todo es, aquí todo es, aquí todo es, en la capital es dinero Hasta para orinar hay que pagar Así es, y ahorita están jalando más cosas de abajo porque ya le fueron a decir que hay que desalojar ¿Aquí no es que va a dormir aquí? Sí, aquí no dormimos, aquí no dormimos nada Nada dormimos aquí Sí, aquí lo único es dar gracias a Dios Así es, así es, primeramente Dios, sí es ¿Y qué les han dicho las autoridades? No, aquí no ha venido nadie, aquí los nada ¿Nada? Nada ¿No se escucha? Nada ¿Y usted dónde vive? Allá abajo, al orilla del río Al orilla del río, ¿cuánto tiene que vivir ahí? 22 años ¿22 años? ¿Y es primera vez que ha sido a Guacuadra? Es primera vez que me salgo yo, porque yo nunca me había salido así Pero ya ha perdido varias veces las cosas, las cositas, el televisor, la grabadora, el radito Porque mi hija lo ha sacado, lo hemos sacado para otro lado Sí, es lamentable Sí Sí Vive en el centro de la capital, pero vive en condiciones precarias Así es Así es Hay gente que cree que vivir en la capital es bonito, es triste Es triste vivir aquí, es cierto Pero venimos aquí porque no llegamos para otro lado para irlo Nadie quiere sufrir Sí ¿Cuántos hijos tiene usted, señor? Cinco Cinco hijos ¿Y todos están ahí? No, y a otros viven aparte Ah Cinco hijos, nietos Cuatro Cuatro nietos Viviendo a la orilla del río También ahí viven ellos Pero ellos viven aparte Ah Es lamentable Esto es doloroso Esto parece que fuera de reírse Pero no es de reírse porque Esto no tiene nombre El hondureño está sufriendo Y está sufriendo porque no hay oportunidades donde ir O sea, si hubiese una buena administración Pues hubiese lugar donde pasar una tarde, una noche Pero hoy no hay Hoy no hay No hay ¿Su nombre, señora? Sandra Sandra Mejía Sandra Mejía ¿Necesita ayuda, verdad? Sí, claro que sí ¿Necesita ayuda? Necesitamos Todo lo que estamos aquí necesitamos